De verdad, que si no te apetece, nada. Ya no insisto más. Yo lo decía por desconectar un poco. Pero si tú no quieres venir, mañana nos vemos. A ver, que tampoco es que no quiera. Es solo que mañana madrugamos. No me hables de trabajo. ¿Ves por aquí impresoras o fotocopiadoras o algo? Yo no veo ninguna oficina por aquí. Sí. Además, yo aquí ya no soy tu jefa, Robi. Roberto. No, si mirándola así tienes razón... ¿Qué te he dicho? ¿Qué me tutees? ¿Cuántos me echarías? Pues treinta y... Veintiocho, justo. ¿Y sabes qué? Que me da igual el rumor ese que hay por la oficina de que tú y yo nos andamos echando miraditas y chorradas. Que a la gente le gusta hablar mucho. ¿Pero quién dice eso? ¿Eh? No sé, pero seguro que alguien lo dice. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos al cine? No, sí, yo por mí encantado. Pero, igual mejor otro día, que no tengamos que madrugar. ¿Qué manía con lo de madrugar? ¿Quieres mañana entrar una hora más tarde? Pues te doy permiso y no pasa nada. Porque recuerdo que he hecho una película a las diez que... Pero es que tengo que coger el último autobús a las doce y... Pues bueno, ahí sí que llevas razón. Quizás me esté poniendo un poco pesadita. Es que estoy con el tema de los recortes en la cabeza que... ¿Cómo recortes? A ver, ya sabes que el negocio no va bien. Y aunque no me gusta hablar de estas cosas, alguien no va a poder seguir con nosotros. Por eso me sentía tan agobiada y quería ir al cine. Pero vamos, que si no quieres venir no pasa nada. Me voy a casa y allí lo decido yo sola. A ver, que lo mismo que te digo que mañana madrugamos, también te digo que tampoco pasa nada por... Bueno, porque desconectemos un poco, ¿no? Que podemos ir a tomar algo o a charlar un rato. Que hay mucha gente en la oficina con la que no se puede contar. Pero yo no soy uno de esos, ¿eh? Vale. Entonces vamos a tomar algo juntos, pero después de ir al cine. Sí, sí, bueno, pero yo a las doce... Tú tranquilo, que si lo pierdes no vas a dormir en la calle. Sí, hombre, igual puedo coger un taxi o algo. Hombre, un taxi. Dale cómo están las cosas en la empresa. No sé yo si lo que más te conviene es andar gastando el dinero de esa manera. Que no quiero que te agobies. Mira, vamos a hacer una cosa. Quítate eso de la cabeza. Esta noche mandas tú. A ver qué quieres que hagamos. ¿Qué te apetece ver? Pues, no sé, el cortometraje este. No, mejor la película esta, Irani. ¿Que te han dicho que es buena o...? No lo sé, pero dura dos horas y media. Que para una vez que quedamos no vamos a ver un corto. Vamos, digo yo. Mire. De usted, no. Verónica. Vero. Que yo estoy muy bien en la oficina y me gusta mucho lo que hacemos. Y no quiero perder el trabajo, pero es que tú y yo... Mira, vemos la película y ¿qué te parece si tomamos algo allí? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Nada. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien? ¿Por qué te callas? ¿Qué pasa? Bueno, más o menos. Es que está ahí una amiga. ¿Me ha visto? ¿Una amiga? Sí, bueno, una. Estamos medio saliendo, nada, serio, tampoco. Es que... Es que no sabe que estoy aquí. Es la de la de la priego rojo. ¿Pero tú sabías que ella iba a estar aquí? No. ¿Por? No, por nada, porque ella también está acompañada. ¿Cómo? ¿Pero cómo que está acompañada? No, mires, no, que puede verte. Sí, está con un chico joven. ¿Pero está seguro que ella no te dijo que iba a venir al cine con un chico? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué hace él? Hombre, si tienes algún tipo de problema con tu novia, yo no lo sé. Pero se les ve muy bien. Además, yo creo que ahí hay algo más que una amistad. No te hagas daño, Rodi. Mañana puedes llamarla y solucionarlo. No, mañana no. Ahora mismo me va a explicar quién es ese. Mira, mira cómo se van. La lagarta esa. Mete tú a saber dónde van esos dos ahora. Esto es la hostia. No lo puedo creer. No le des más vueltas, Robi. Vamos al cine y luego nos vamos a tomar algo y hablamos. ¿Qué sitio quieres? No sé, uno cerca, que no he traído las gafas. Dos entradas para ahora. En el gallinero, atrás. En la esquina, por favor. Y me pones las 17 de alrededor. Sí, ya, ya. Bien. 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 Triki-triki-triki-triki-badamu Triki-triki-triki-triki-triki